y las brujas por invitarnos hoy, por favor un grito para Dimitri y las brujas y bueno, esta siguiente canción se llama Vino y Postre que la conocen por favor, cántenla con nosotros Ya no entiendo, estás jugando si yo voy en serio Te quiero, escribirte un verso está de más, de verdad Voy sintiendo de tu diferencia, demostras tu afecto Mañana se risa y noche te espero, al tener que ser casi se va, se va Te quiero, escribirte un postre y con la vida que me sobre Me sacarte una guitarra y con tu voz en mis canciones Me mando un instrumento a mi nombre, me abraza a otro hombre Que haga la mitad de lo que yo he hecho ¡Vamos, dice! Tú vienes por la noche, pase a descargar unas flores Chocolate en tu cumpleaños y abrazarte cuando llores Cantar juntos en el coche, que a las demás las ignore ¡Por ti, que! Tú vienes por la noche, pase a descargar un beso a la italiana Que pase un espacio de moda, bailando toda la noche hasta las seis de la mañana Que tu familia lo quiera, que te pide con el alma ¡Por ti! 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 Entrevíte un postre con la vida que me soy De la carta a una guitarra y con tu voz en mis tensiones Dime cuándo y dónde encontrarás a otro hombre Que haga la mitad de lo que yo he hecho ¿Cómo dice? Si te ves por la noche, pase a dejarte unas flores Chocolate en tu cumpleaños y abrazarte cuando llores Andando juntos en el coche y a las demás las ignoré Por ti, por ti, ¿qué? Por ti, por ti Un beso a la italiana, te pasas paso de moda Hablando toda la noche hasta las seis de la mañana Que tu familia lo queda, que te pide con el alma Por ti, por ti Por ti Y el postre no No, 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 no 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 Gracias